Está en el estudio de Milenio Noticias el delegado de Coajimalpa, Carlos Orbañanos, antes de ir a la entrevista con él. Vamos a ver las siguientes imágenes de una manifestación, de una protesta que están realizando los empleados, los ex empleados del Sindicato Mexicano de Electricistas del ESME, afuera de las instalaciones de Milenio. ¡No somos uno, no somos cien! ¡Dicho el gobierno, cuéntanos bien! ¡No somos uno, no somos cien! ¡Fresa bendita, cuéntanos bien! Para agredir el edificio, no caigan en provocación. ¡No somos uno, no somos cien! ¡Fresa bendita, cuéntanos bien! 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 ¡Fresa bendita, y dicen que somos minoría, aquí les demostramos que somos mayoría, y dicen, y dicen que somos minoría, aquí les demostramos que somos mayoría. ¡Aplaudan, aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir! ¡Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir! ¡Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir! ¡Sí, don El Leiva! ¡Apóndate cuando te ponen aquí a papá de las drogas! ¡Ayer en el final 40, los electricistas fíjense para apoyar a los poca madre! ¡Apóndate en el distribuidor! ¡Esta sin piedad de dignidad! ¡Aplaudan, aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir! ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! ¡No paren luz! ¡No paren luz! Bueno, veíamos las imágenes de la manifestación, son cerca de 50, 70 trabajadores aproximadamente del ESMED manifestándose afuera de las instalaciones de Milenio. Regresamos al noticiero, les estábamos hablando, les decíamos que teníamos...